Hola, soy Katy del blog Yo Soy Pachimamista y del canal de YouTube Yo Soy Fermentista y hoy día estoy en la ciudad de Oaxaca, México, con Paulina García. Ella es una de las fundadoras de un proyecto de fermentos acá que se llama Sucundenta. Es un proyecto extraordinario de fermentos muy ricos. Entonces hoy día vamos a hablar sobre los fermentos y luego vamos a bajar a conocer la panadería y la cafetería del restaurante Bullink, que es una panadería de masa madre que está vinculada con este proyecto de suculento, de fermentos. Así que ante todo te quiero agradecer, Paulina, por tu tiempo y por tu trabajo tan lindo. Y ahora que nos hables un poquito sobre ti y por qué te interesan los fermentos. Bueno, pues yo soy del norte de México, ya tengo en Oaxaca 5 años y me interesan los fermentos porque creo que es el futuro de la alimentación. Nutricionalmente hablando, creo que es un complemento que todos tenemos que tener en nuestras dietas porque todos estamos muy mal en nuestras dietas. Entonces creo que es como que algo que ayuda a nivelar tal vez un poco las toxinas y lo mal que comemos y la comida rápida y todo. Creo que el camino es por la fermentación. Y bueno, pues me interesé con los fermentos no hace mucho, hace unos, tal vez unos tres años, más o menos. Y ella ha aprendido mucho del maestro Sandor Katz, gracias a sus libros tan buenos. Hay mucha gente en el mundo que le tiene a Sandor mucho cariño porque él ha ayudado mucho a difundir el conocimiento de los fermentos en un contexto más moderno. Sí, pues ese libro estuvo interesante. Tuve un curso muy básico de fermentos y muy bueno, de kefir y sauerkraut y kombucha con Jaime. ¡Ah, Jaime Carral! ¡Ah, sí! De ese mía colectivo. Él fue el primero que me dio un scoby y un kefir y todo, ¿no? ¡Jaime, te queremos mucho! Sí, 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 sí. Él trajo los fermentos a lo que creo. ¡Ah! Básicamente. Ok, ya, claro, él es tan bueno. Sí, sí, sí. Y eso también es muy bonito. Siento que los fermentos crean una comunidad microbiana y también una comunidad macro porque todos estamos conectados. Sí, sí, sí. Literalmente conectados. Literalmente, sí. Pues bueno, y terminé el curso con Jaime, que solo fueron dos días, sí, Jaime se va a la Ciudad de México, al Valle de Bravo y no me salió mi sauerkraut, estaba muy malo, entonces tuve que empezar como a leer para informarme y saber aprender y pues fue con el The Art of Fermentation de Sandor y pues sí fue un poco difícil porque nunca había probado un sauerkraut, nunca había probado un kimchi, entonces no sabía qué tenía que saber para saber si lo estaba haciendo bien o mal, pero bueno, al final salió bien y conocimos a Sandor también en un curso, yo y mi socio el año pasado, en Villa de Patos. Ok. Y ahí probó Sandor todo y lo aprobó, entonces perfecto. Y con la bendición de Sandor, ahora están compartiendo fermentos con muchas personas aquí en Oaxaca y Suculenta es un proyecto muy bonito que llega a muchas personas, así que ahora vamos a bajar a conocer a Bulinc, ¿cómo están vinculados Suculenta y Bulinc? Bueno, pues Suculenta inicia hace tres años, abrimos una tienda, que ahorita les voy a enseñar dónde está, y era solo un cuarto, y estuvimos ahí por un año, era mitad cocina, mitad tienda, y luego decidimos rentar toda la casa, que es una casa grande en el centro de Oaxaca, son catorce cuartos, dos pisos, un patio, entonces es una casa grande y no podíamos llenarla de gente, solo que quisiera conservas y fermentos, entonces mi socio de Suculenta, Daniel, también era socio de la panadería Bulinc, ellos son amigos míos desde Saltillo, nos conocemos, todos somos de allá. Ah, de Saltillo. Todos somos del norte. Ah, nosotros hemos ido a Saltillo, en este viaje. Ah, bueno, pues todos venimos de allá, y primero llegaron ellos y abrieron la panadería hace cinco años, y luego yo y mi socio Daniel, abrimos su plato, y decidimos rentar toda la casa, y como no lo pudimos llenar con este proyecto, decidimos asociarnos con Bulinc, y juntamos los dos proyectos, iba muy de la mano, pues el pan necesita mermelada, y necesita mostaza, y las ensaladas necesitan chucrut, y la salsa de pizza, y entonces pues bueno, se complementaba mucho uno con otro, y decidimos no dividirlo, y mejor asociarnos, y bueno, así es como hace dos años, empezó este proyecto ya en esta casa de Bulinc y Suculenta como bueno, felicidades porque es un proyecto maravilloso, el pan de Bulinc, la verdad es que es un pan muy bueno, y ahora vamos a conocer, como dijiste, la tienda, y también un poco del patio, donde se come, el horno, donde se hace la pizza de masa madre, y luego bajamos a comer algo, así que gracias, vamos a empezar el horno, vamos. Aquí estamos en la tienda de Bulinc y Suculenta, tenemos pan de masa madre, es la especialidad de Bulinc, y tenemos los fermentos y las cervezas, y bueno, es un espacio pequeño para café para llevar, pan, tipo, un poco rápido. Ok, esa es la repostería de Bulinc, aquí se hace todo lo que son roussants, danés, todo el laminado, y también se hace todo lo que son pasteles, maiz, galletas, todo lo que usen, se hace nuestro pan. ¡Qué rico! ¡Vamos! Ok, pues aquí estamos en la panadería, esto es donde se hace todo el pan de masa madre, se hornea todo, él es José Antonio Trujillo, nuestro panadero estrella de Bulinc. Bueno, pues bien, nosotros hacemos el pan de masa madre, la alimentamos con harina y agua, es una fermentación y lesa, hacemos los panes y las horas que las ponemos acá, que es una fermentación y la vamos a hornear para la mañana de semana. Ok, el pan de masa madre es el pan más tradicional, o sea, si hacíamos el pan durante el milenio, usar levadura que viene de sobrecitos es algo nuevo para la humanidad, digamos, y el pan de masa madre es un pan mucho más diferente y mucho más nutritivo, y tu pan, porque he probado, he comido mucho pan de Bulinc y es un pan muy rico ahora, así que te felicito mucho, porque mi panza le ha gustado, sí, estoy muy contenta con el panismo. Muchas gracias, nosotros también lo hacemos con mucho amor, con muchas ganas, mucho, entonces es como que a la gente le guste y eso también creo que es parte del trabajo que también aprecian. Sí, sí, gracias. Y este es nuestro horno de pizza, hacemos pizza de masa madre todos los días, es una mezcla de horno de gas con leña, entonces le da un sabor diferente y una textura diferente a la masa. Ahí está, y la pizza que sale es muy rica. Gracias. Bueno, pues esta es la parte divertida de Bulinc, que es el bar, y es un bar pequeño, solo tenemos como 6-7 lugares, pero lo que buscamos aquí es intentar tener los clásicos, hoteles y bebidas. Tenemos bebidas fermentadas también, tenemos jajir de frutas, hay kukucha, hay kebab de la tabel, y queremos experimentar un poquito con coctelería, con fermentos y pickles. Ahí hay un poco de los proyectos a futuro, todavía lo estamos completando. Ahora estamos en el segundo piso de Bulinc, esta es la cocina de Bulinc. Aquí hacemos todas las conservas y fermentos que se venden en la tienda, también hacemos todo lo que es el frutas de Bulinc. Y fermentos hacemos kefir, sauerkraut, cold brew, zanahorías y chacos fermentadas, y pues bueno, conservas hay, enhermeladas, salsas, esto, todo lo que es el frutas de Bulinc. Sí. Y lo lindo es que incorporan ustedes los fermentos en el menú abajo, y eso es muy bonito. Sí, pues es el mismo negocio, entonces se complementa tanto el pan como las conservas uno con otro, y tanto comprarlo por separado como comerlo en un platillo. Ajá. Esa es la parte interesante. Sí. Bueno, Paulina, muchas gracias por tu tiempo, ha sido una visita muy bonita. Bulinc es una panadería increíble y turbulenta también, es un proyecto de fermentos muy, muy bueno. Así que te deseo muchos éxitos. Gracias. Que sigan creciendo los dos proyectos, y que sigan comiendo fermentos muy ricos, y compartiendo fermentos... Y sirviendo. Y sirviendo fermentos muy ricos con el mundo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿dónde la gente puede encontrar más información sobre las redes, sobre Suculenta en las redes? Ok. Pues, bueno, en Facebook estamos como Bulinc y Suculenta. Y en Instagram Bulinc está como Bulinc Pan, y Suculenta como Suculenta-OAX. Y estamos en el centro de Oaxaca, calle Porfirio Díaz, 207. Que vengan a comer. A comer, sí. A comer. Así que muchas gracias, que tengas una linda tarde. No, gracias a ti por venir. Y ahora paramos la cámara para seguir tomando los fermentos, las bebidas fermentadas. Gracias. Bueno, gracias. Chao. 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 Chao.